Hace 240 días que se presentó el proyecto de ley 10% para la salud de Bolivia. La señora Presidente del Estado lo ha anunciado públicamente. Tenemos los informes técnicos de los ministros de Economía y de Salud. Ya existe el Decreto Supremo 4272 que en su artículo 98 ratifica como porcentaje mínimo para la salud de un 10%. Señores diputados y senadores, ¿por qué no se aprueba la ley 10% para la salud de Bolivia? Lo necesitamos más que nunca. Se están por elaborar los presupuestos del 2021. Necesitamos esta ley ya para atender en la pandemia del COVID-19 porque nuestra gente se muere hasta en las calles, en las plazas. Necesitamos los próximos presupuestos ya el mínimo de un 10% porque nuestro sistema de salud boliviano es sumamente frágil. Porque Bolivia lo necesita, porque Bolivia se lo merece. Ley 10% para la salud.